¡Suscríbete! Encima es a Belzac, Kansas, Damia y el de elemento viento, que no me acuerdo cuál es ahora mismo Ahora sí hay luchas, tío, ¿no? Ahora, como veis, hay luchas En el capítulo anterior me quedé un poco sorprendido porque no había luchas, ¿no? Pero ahora parece que sí No sé, igual ha sido un fallo, ¿no? De esto del juego, pero bueno En fin Vamos a ver, porque no sé lo que hago, chicos Vamos a ver, vamos a tirar del... Del bonito animal que tenemos a nuestra disposición Para viajar a cualquier parte del juego Bueno, ya que estamos, pues... Vamos a matar a este A este pobre hombre, vamos a ver O lo que coño sea esto, una bola... Una bola de pinchos, un erizo de pinchos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Veamos Porque el equipo está mal puesto para empezar Nos han quitado vida ahí con dar a lo tonto por no tener el anillo terapia Que estaba puesto con el devorador alma Perfecto, ahora sí, muy bien Un pequeño fallo Bueno Pues como decía, en lugar de estar dando vueltas Para llegar a los puntos donde nos quedaban los polvos de estrella Pues vamos a tirar del animal este, ¿no? Que nos han dado Animal, bicho raro, como queráis decirlo Que era... Colon, si no me equivoco Con lo cual vamos a entrar por las partes que nos quedaban estas cosas, chicos Estas piedras tan bonicas y tan maravillosas Vamos a ver, teníamos una, por ejemplo, aquí Que nos quedaba por conseguir Ahora en este capítulo, pues, vamos a sacarlas, chicos, ¿vale? No obstante, la descripción, como este capítulo va a ser más directo en conseguir los polvos de estrella Pues, los que nos quedan, básicamente, pues, en la descripción Os dejaré la localización de los 50 polvos Chicos, ¿vale? Donde están situados cada uno de ellos Aunque ya sabéis, esto... Bueno, están repartidos en los distintos capítulos que llevamos en la serie, ¿vale? Pero, como este capítulo, como digo, va a ser más directo en buscar los últimos que nos quedan Pues, ya, en un solo capítulo, ¿no? Pues, dejaros en la descripción todos los 50 polvos Para que sepáis dónde están situados, ¿vale? Así nos perdéis Por si preguntáis Ay, Riku, ¿dónde están los demás polvos? Tío, me falta el 30, me falta el 25, tal cual, ¿no? Pues, en la descripción os facilitaré un poco la tarea, chicos, ¿vale? Para que sepáis dónde están todos y ya está Así que vamos a buscar este Que estaba, si no me equivoco, aquí metido Este es, vale Perfecto, uno menos Tenemos 46 Vamos a buscar el siguiente Vamos a ir a... Esta vez a... A Donau No, Donau no A Furni La ciudad del agua Que estaba ahí otro metido Vamos a ver Acordaros, un breve resumen Aquí podemos encontrar la última... Bueno, la última La mejor pretensión del juego, ¿no? La armadura leyenda Junto con el casco Que no está aquí Está en... En el pueblo de Loan Si no me equivoco Pero... En fin, aquí tenéis la mejor armadura Chicos, para comprar, ¿vale? Ya la compramos Nosotros para Albert Como ya sabéis Hace ya un par de capítulos Pero, en fin A Furni, venga Vamos allá Ahí está Ahí está Esta bonita ciudad acuática Vamos a ver Está... Está muy cerca, ¿no? Porque está... Justamente aquí, además Según entramos En la zona esta secreta de abajo Donde ahora no se puede pasar No nos dejan Pues... Vamos a intentar abrir Y coger ese polvo, chicos Me costó un poco a mí, ¿no? Intentar averiguar Cómo llegar ahí abajo Porque no me acordaba Pero simplemente Subiendo por aquí Y tirando de esta... De lo que sea esto De esta cuerda De lo que sea esto Pues, como vemos ahí La compuerta se abre y se cierra, ¿no? Para que... Al tirarnos por aquí Por este tobogán deslizante Pues, podemos llegar abajo, ¿vale? Con lo cual El tobogán este Tiene que estar... Así Para que al tirarnos Como vais a ver a continuación Pues, podamos llegar Como veis Abajo, ¿vale? Si lo dejamos en la otra posición Dark, pues, no llega aquí Se queda... Se queda arriba, ¿vale? Con lo cual Este polvo está aquí Si no me equivoco ¿Dónde está? A ver Aquí En un cuenco de metal Un polvo de estrellas Perfecto Uno más Para el bote de polvos Perfecto Pues, venga Por el siguiente, chicos Esto va a ser breve, ¿no? Como veis Un capítulo... Un capítulo cortito Pero... Muy eficaz Muy divertido Pues, venga A por el siguiente Nos quedan tres Nos quedan tres ¿Verdad? ¿O me he perdido? Sí, nos quedan tres Vale Muy bien Pues... Estos tres Están muy cerca, chicos De aquí, ¿vale? No hace falta ni de hecho Que cojamos al animal este Volador A colon Para buscarlos Porque están... Dos de ellos Están en el... En la ciudad de los salados Que se llega a través De aquí justamente Del bosque verde Por aquí Y el otro Pues está A la derecha, ¿no? En la zona de la derecha En el poblado de Ned Que se llega también por aquí Con lo cual está cerca Está muy cerca Estos tres últimos polvos Con lo cual ya podemos decir Punto y final A estos bonitos polvos, ¿no? Después de casi 55 capítulos Ya vamos O 54 Pues... Creo que ya por fin Toca su fin, ¿no? En esta búsqueda A ver, tío No me interrumpas, coño ¿Por qué me sale este ataque? Este enemigo Perdón Vale Encima sale bloqueo Joder No me bloquees Los golpes, tío Tío Vamos a ver ¿Se llega? Sí, por aquí Perfecto Vamos a implementar Primero por arriba, ¿no? Vamos a entrar en el bosque de los alados Que se llega por aquí arriba Sí Ya pues cogemos los que están aquí Que son dos Sinceramente no sé Como en este momento del juego Pues no llegamos a cogerlos, ¿no? Porque yo sabía que por aquí había algunos Pero debe ser que no me di cuenta, ¿no? Y los dejé ahí Pero bueno Como veis se puede volver En este disco Así que A por ellos, venga A ver, buen hombre Quiero subir ¿Me ayudas? ¿Tú que tienes ahí Un buen gesto Por tu parte? Sí, venga Tú que tienes alas Como un pájaro Aupa Venga, muy bien Gracias Ya te puedes ir, bonito Ya te puedes ir Vale Ahora vamos a ir por aquí Por este Este tubo En general Bueno, hay que Ir por los dos, ¿no? Porque uno está por aquí Y el otro está por el otro El otro tubo Pero En fin Aquí está este Si no me equivoco, ¿verdad? Espero que sí Es un adorno para la estantería No parece muy bonito Oh, vale Sí, mira pues Aquí está Genial Ala Y ahora por aquí Que es esta En una de las columnas verdes Que está casualmente En esta columna Ah ¿Qué pasa, Darth? Ah, mira Aquí está Aquí está El penúltimo Qué emoción Qué diversión Esto mola, mogollón Pues venga Qué nervios, ¿eh? Chicos Por conseguir esta piedra, tío Hostia Espérate Ahora como bajo Eh Buen hombre Hola ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Que me ayudes, coño Sube Sube, tío Quiero bajar Bájame Esparce tus alas, tío Vamos, ábrete como un pájaro Coño Hostia, espérate Igual por aquí no es, ¿no? Espérate Porque igual por aquí no es Es A ver Ya no me acuerdo Cómo coño Se bajaba de aquí A ver Buen hombre Anciano Amirable Cómo coño Bajo Cómo cojones Bajo, tío El bosque Tal, tal Sí, una mierda No me interesa eso, tío Me interesa bajar Quiero bajar El destino sonríe A mí no mucho, eh A mí no mucho Porque yo quiero bajar Y no sé cómo bajar O sea El destino a mí Me está puteando Ah, mira A ver Espera ¿Esto qué es? ¿Dónde lleva esto? Ah, vale, vale Perfecto Vale, vale Es como Un tragadero, ¿no? El sitio este Que nos lleva abajo Perfecto Pues no me acordaba Fijaros, eh Pensaba que el mismo tipo Que nos ha subido Nos bajaba Pero el muy capullo Pues no tiene ganas De volver otra vez A A cogerlos en brazos Eso es que Dart pesa mucho, ¿no? Hostia Es que Es que Dart Es un puto gordo, tío En fin Una vez Otra vez aquí Una vez Otra vez aquí Joder, que bien me explico, tío Eh, chicos Hostia Una vez aquí Es como se Debería decir Perdón Pues Vamos a A ir por la derecha ¿No? Para llegar al Al siguiente punto A net 24, tío Que ridículo Joder Que ridículo, tío Toma Tenía que enseñar Como Hostias Me lo fallo Joder Bueno Vale Venga Joder Joder A ver No sé si es por aquí Sí, perfecto Vale, por aquí es Mira, esa ardilla, tío Hola, bonita Hola Hola ¿Qué haces ahí? ¿Te has perdido? ¿Te has perdido? Bonita Busca Busca Venga Aupa Alegría Bueno Vale Aquí es El trágico pueblo de net Perfecto Esto va a ser cosa de un segundo, ¿no? Porque el polvo de estrellas que está aquí estaba justo nada más entrar En el farol de aquí Ahí está Perfecto Misión cumplida Chicos Misión cumplida Hemos obtenido los 50 polvos Ahí veis Bravo, ¿eh? Esto se merece un aplauso, tío Vale Pues venga A poder recompensa Vamos a ir ahora A ver cómo llegamos ahí, por cierto Porque ni me acuerdo Sinceramente, ¿no? Tenemos que ir al castillo de Fled Me parece Me parece para llegar a A Rauge Al pueblo de Rauge Se llegaba a través de ahí, me parece Vamos a ver Castillo de Fled Sí Espero que no me pida el disco 2, por cierto No creo Vamos a ver De momento no Pero al entrar quizás sí Vamos a ver A ver, a ver Sí Disco 4, tío Hostias Disco 4 Bueno Pues venga Vale, muy bien Venga Iniciado Yo no sé por qué En serio Me pongo a pensarlo Y no sé por qué Al que puso al tipo este A la colon Pues no se le ocurrió La magnífica idea De pues Intentar entrar en todos los sitios Este el juego Y no tiene que dar toda esta vuelta Que estamos dando Para ir al siguiente destino A Rauge Porque ahí no se puede llegar Con el pájaro No sé por qué No sé No le dará las alas ¿No? Para llegar ahí Se supone que es volador Cojones Ahí tiene que llegar Sí o sí Si fuese por tierra Pues me lo creo Pero Si fuese tipo barco Pues sí Me lo creo En parte Pues pudiese llegar Pero No sé Teniendo alas Tío Pero en fin Da igual Ya que estamos aquí Pues Llegamos Venga Por el barco este Ey Os estaba esperando ¿Estáis listos? Pero ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Alma de Cantara Joder Qué fuerzas ¿No? Madre mía Lleva aquí No sé cuántos capítulos Lleva Un porrón de capítulos ¿No? Esperando Porque Si no me equivoco La segunda vez Que visitamos El castillo de Fled Ya Está aquí esperando ¿No? Y fijaros Eso hace un montón De partes Tío A ver No sé por qué Se laguea esto Ahora Ahora Bueno A ver Combates de por medio Como siempre Un ojo Hola bicho ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? A ver Voy a probar a A pincharte en un ojo A ver A ver qué pasa Vamos a ver Ah pues no te gusta Parece ¿No? Porque Has muerto tío Hostia Bueno Uno menos Venga Otro combate ¿Verdad? Joder Tampoco sé Pero qué cojones Han puesto combates En este momento ¿No? Este Este creador Es un poco Gilipollas ¿No? De meter a que combates Tío Que medio En este En este transcurso Otro más Encima Otro Otro ojo cabrón De estos Pues venga De pinchar ojo Se trata El asunto Joder Vamos a estar Venga Clávale ahí el ojo Vamos ahí Venga Clávasela el ojo Venga Muy bien Vale Vale Por fin Llegamos Ya sabéis Si os perdéis Chicos Para llegar aquí Si no sabéis Como Encontrar la forma De Llegar a este pueblo Para conseguir Esto que vamos a sacar Nosotros ahora Pues ya sabéis Venís al castillo De Fled Atravesáis todo el continente Con este barco Esta patera Tan hermosa Y bueno Pues ahora vamos a buscar A Martel ¿No? Para que nos dé La recompensa Por los 50 polvos Venga Martel Ya voy Estoy desembarcando Tío Estoy subiendo Venga Me estoy bajando De la patera Venga Que subo Que voy Que subo Estoy subiendo Que nervios Joder Hay nervios Que nos dará Que nos dará Vamos a ver Martel Ya llego Hola Estoy aquí Otra vez Mira Te traigo Las últimas piedras A ver que me das Espero que no Las tenga que tirarte A la cabeza Todas las piedras Martel Ten Toma ¿Estás seguro? Si Lo siento Pero esto Yo no lo quiero ya Va por culo Toma Para ti Para siempre Vale 6 polvos Nos quedaban Por entregar En total ¿Y ahora qué? Eso me recuerda Esto es el polvo de estrellas Número 50 No Mentira Es el polvo de estrellas 45, 46, 47, 48, 49 Puta Que eres una puta Vale Un deseo Pues Yo pediría que no No nos topásemos Con más polvos ¿No? Porque estoy un poco harto ya De encontrar estos putos polvos Tío Menos mal que ya Se acabó Lo estoy fijando Es un poco hortera ¿No? La madre de Lil Tío Porque Si os fijáis Viste exactamente igual ¿No? No tiene Más ropa Más ropa Para darle Viste igual Tío Joder Comprale algo bonito Mira un deseo Pues yo sé que Deseo puedes Puedes pedir Que tu madre te compre ropa A ver Siento que esta piedra Tiene un poder especial Un poder muy especial ¿Qué me das? A ver A ver si ahora Me va aquí a matar La piedra esta tío Se me rompe la mano Vale Piedra de la desaparición Perfecto De la desaparición Que me trabo Vale Mágicamente Ahora Si vamos aquí A la lista de objetos Vemos que no está ¿No? No está por ninguna parte Este objeto No está a entender Que se mete aquí Pero Realmente no se mete aquí Vale Se mete la lista De objetos importantes La lista de los dragones Y demás Aquí está Como veis Descripción Piedra misteriosa Que Martel Que coge Perdón Piedra misteriosa De Martel Que coge Polvos estrella Vale No dice mucho ¿No? Para empezar No dice gran cosa Pero esta piedra Como ya lo dije Si no me equivoco Chicos Es para Desbloquear El combate Contra El enemigo más fuerte Que es el Mago Fausto Con lo cual Ya es posible Pues intentar matarlo Vale Pero evidentemente Todavía no vamos a intentar hacerlo Porque estamos Bueno A muy bajo nivel Vamos a tratar De avanzar un poco más En la historia Subir un poco más De niveles Nivel 50 Bueno 50 no Pero quizá 40 si Aquí ya sabéis El nivel máximo Es el 60 Y a partir de ahí Pues cuesta mucho más subir A partir del nivel Que estamos ¿No? Que estamos en el nivel 35 Si no me equivoco Bueno 34 Cuesta ya mucho más Por tanto Como aún quedan Combates contra jefes Importantes ¿No? Del juego De este disco Pues vamos a tratar De matarlos Para ganar más experiencia Y más nivel Chicos ¿Vale? Llegaremos hasta El último punto En donde Se pueda volver atrás Porque En la última zona Del juego Pues no se puede Regresar ¿No? Por así decirlo A ciertos momentos Así que vamos a tratar De avanzar Hasta el último punto Del juego En donde Bueno Se pueda volver atrás Luego ya pues Pensaremos a este tipo Y haremos las Las partes finales Chicos ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Estáis pensando igual que yo? Pues Eso me alegra Muy bien Pues Eso ha sido todo Chicos En este capítulo ¿Vale? Acordar la descripción Mirarla Que es muy importante Ahí Veréis todas las Localizaciones De cada uno de los 50 polvos ¿Vale? Y nada Un placer Como siempre chicos Cualquier duda Ya sabéis Tenéis Twitter Facebook Abajo en la descripción Y nada Me despido chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!